No limites tu éxito ni en sueños. Llegó Bucoker, el enjuague bucal que proporciona una higiene oral saludable y natural, además de dejar una frescura agradable y duradera. Bucoker contiene amalaki, clorofina, extracto de menta, moringa y bicarbonato de sodio. Comienza tu rutina con la confianza de tener una sonrisa agradable todo el día. Además está hecho con activos 100% naturales y libre de alcohol. Prueba Bucoker y con tu boca más protegida, ten un éxito seguro. Bucoker, aliento fresco, protección total.